Pantalla, Yulia Barzúkova. Obviamente fue el mejor puntaje del balón hasta ahora, lejos, con 9,950, pero solo queda cuarta por lo ocurrido en el ejercicio anterior en el aro, donde fue novena de 10. ¿Cómo está la tabla hasta el momento, Fernando? Raskina, con 29,332, Vitrichenko, Serrano y Kavaeva. La Serrano, la sorpresa. Hasta el momento, sí, la francesa. Ahora, atención con ella. Yulia Barzúkova, que es una de las que va a pasar arriba. ¿En qué lugar está la Barzúkova, Fernando? Hasta el momento, octava. Falta una prueba. Vemos a la Barzúkova, Cecilia, y está a punto de terminar el vólevo, así que mucha atención. Estamos siguiendo por nuestras pantallas el vólevo, así que apenas termina la Barzúkova, les vamos al final del vólevo, el 2 a 0 gana Yugoslavia-Rusia, partidazo. Me imagino que hay profesores de ballet que trabajan con estas chicas, ¿no? Claro, porque la Luzi tiene una escuela de ballet que es la más famosa del mundo, entonces hay un complemento entre la gimnasia, el ballet. La profesora, la coreógrafa de ella es Vera Chatalina. Ah, la famosa Vera Chatalina. La música que ha elegido Julia Barzúkova, la rusa, tiene muchas disciplinas que acompañan, nutricionistas, psicólogos, coreógrafos, ballet, y por supuesto toda la técnica de Irina Biner, quien realiza gran parte del control de estas niñas. Le vamos a dar en off el resultado de la Barzúkova. Le vamos a dar en off el resultado de la Barzúkova.